...pareja, para la mujer y para el hombre. Es un delirio esto de que yo pueda hacer una peluquería si soy trans, pero no puedo hacer una peluquería si no soy trans. No, no estoy para nada de acuerdo. O sea, yo creo que no tenés argumentación. Una discusión interesante en la Radio del Plata con Chiche Geu. Él plantea que la cuestión de género, no lo dice así, pero en resumen, en cuestión de género o de trans, no te dan ayudas, a veces se prestan hasta un millón y medio de pesos si tenés una idea brillante, pero si no sos trans no te la dan. O hay padres solteros también que están igual de vulnerabilidad que una mujer, pero por la cuestión de género se está ocultando, que todos somos seres humanos, están ocultando los derechos humanos y se nos están matando de risa de todo. Es un lobby lo que yo siempre digo en el canal. La violencia no es una cuestión de género, ni tampoco de inteligencia, o si uno tiene algunos rasgos de vulnerabilidad. Es una cuestión de clase. Todos podemos estar igual de vulnerables que un trans o una mujer por una cuestión de los grandes delitos económicos que se conocen en política y en sociología. Está muy buena la discusión. No queda claro exactamente cuál es la esquina, no sabemos si es Carabobo, justo debajo de la autopista 25 de mayo, donde hay un grupo de ATE, los centros de trabajadores del Estado, la unión de trabajadores del Estado, que están denunciando justamente que el gobierno de la ciudad decide a trabajadoras embarazadas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? El gobierno de la ciudad decide a trabajadoras embarazadas. Es una pelotuda grande como una cosa imposible. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces me escuchan chichis en un cuadrado, señorita. Pero estamos planteando lo cierto. El tipo observa y hace una crítica muy válida. Es ATE capital eso. Tiene que ser ATE capital. Están utilizando lo que se conoce. Mi Facebook lo dejo de usar hace mucho. Los que son agentes de tránsito de la ciudad. Gente que está en tema supuestamente humanismo. Están disfrazando de humanismo. Igual que pasó con los judíos. Ellos manejan las películas con Ana Frank, toda la historia del pobre judío. Hay en estadística que no nos te gulen, que gulen también con la cultura de la ciudad, que uno no tiene derecho a entrar a ciertos lugares, la ley SOPA. Es un sionismo autórico que está todo oculto. Bueno, entonces pasó mañana y no vengas más. Y las universidades en Estados Unidos se llenó de gente de... No es un carta, puede decir muchas cosas. Supuestamente judíos, que son judíos. No le pagamos el Fondo Monetario Internacional, todo lo que vos quieras. Está bien, no tengo problema. A ver, es imposible. Eso no puede ser. Porque además, se pone un juicio, si fuera así. Un juicio de acá a la China. Todo lobby y ellos están manejando, se conoce el protocolo de la discusión, tiene todo esto que ver con lo que nos pasa a nivel geopolítico, con el Nuevo Orden de India. Manda paquetitos de sus desfrazados, sus trollanos. Es que a vos no te pueden despedir. Supuestamente vamos a ayudar a la mujer por la violencia de género. Pero antes que nada, viene a la ley acá y dice que la mujer es la más vulnerada. Cuando cualquiera que esté escuchando de esto, puede hacer cuentas, si no tiene empleo, si no hace falta ser travesti, trans, o ser que... para ser discriminado y más económicamente, conseguir un crédito. Porque la lógica sería eso, si no te va a entrar ni al operador, ni a los que manejan los bancos. No pasa, no mentiras. No pasa. Son mentiras. La estadística dice que todo el mundo come pan. Como no existe un solo convenio de que por ser mujer te pague menos. No existe ninguna profesión, ni los maestros, ni los bancarios, ni los camioneros, ni los interros, ni los conecteros, ni los peronistas, ni los locutores. Nadie. A lo mejor uno está haciendo tres y el otro no está haciendo cero de alimentación. No existe un solo laburo en el que vos entras. Vos suponen que no haya convenio. Así es todo. Los créditos, la política que se ejerce, hay un locutor varón que gana 80, viene la avenida y los medios de comunicación que nos mienten. Igual con la cuestión de género. No existe. Las políticas igualitarias son una burla de la derecha contra las clases discriminadas. No importa si es de género, si es mujer o hombre, o asexuado. Igual trabajo, igual salario. Pero es una cosa que ya hace décadas que es así. Y si la mujer hace el mismo trabajo que el hombre, va a ganar exactamente lo mismo que el hombre. Muy bien, Chiche, pero totalmente de acuerdo. Es así.